¿Somos T-C-G? ¿Mami? ¿Cómo que solo cantaremos en japonés? Que ya sé que mi nombre era una cultura bien vergas No sé la que en Miami vive Que aquí llega la reina de todo Japón Y en eso no sé que vi La JYP Sé que soy igual pero no hay pido Si digo que no estoy pronto se van a caer Gran idea que el propio jefe se colara en la tumba Ya borrugó ¡No! Ya está grande ¡Sí! ¡Vas a ir! ¡Vas a ir! ¡Pinche viejo! WTF, todo esquizo y marrano ¿Me ayudas? ¡No! ¿Viste? Venimos con X-X Fuerte Porque ahora la graban en el cabrio, wey Miren, soy Nayon Hasta crean que el like y no es cabrón Baby, como que a Karin no quedo en negro Va Soy la amiga de todos Talentoso ese coreano Por ahí la y que al vez parece un Kinder ¿Hm? Ay, verga Las tortillas ¡Señor! ¡Bájenme de aquí! ¡No jodan! ¡Los tiguitos no por azúcar! ¡No mames! ¡Chavilo! ¿Ires tú? ¡Wiii! Que aquí llega la reina de todo Japón El JYP dice ¡Sí! ¡Ay, JYP! ¡Ay, JYP! Sé que soy wans pero no he pido Si digo que le estoy pronto le vendrán la madre Casi me cojo por no entrarle Les quedé de última ¡Pinche rucón! ¡No! ¡Que pueblo mí! ¡Sí! ¡Ay, casi! ¡Por casi! ¡Ay, mi sí! ¡Mueve la cuca! ¡Ay, fancy you know! ¡Ahora vas a escuchar esta rola cabrona! ¡Mueve la concha! ¡Ay, fancy you know! ¡Ahora vas a escuchar esta rola mamona! Dijeron que era muy imposible que yo le ganaba para estar en el grupo Pero escucharon que le rapeo y a todos eso mucho los impactó ¿Cómo fue que aprendí a rapearle? ¡Bien, perri! ¡Eso es muy padre! ¡Y por eso le rapeo! ¡Bien chingón! Que aquí llega la reina de todo Japón No vendemos el JYP ¡Ay, fancy you know! ¡Sé que soy once! ¡Pero no olvido! ¡Si digo que les doy se están dando los pies! ¡Ay, fancy you know! Pensé que la sería bien fácil Por cantarle bien verga Dijeron no ¡No! ¡Fues no fue así! ¡Sí! ¡Por casi! La Rolly Dijo Finn ¡KYP! ¿Usted qué? ¡Váyase a la verga!